Ruta virtual por zarzuela, descubre la sala favorita de los reyes y su decoración Es poco probable que algún día nos inviten a almorzar al palacio de la zarzuela o a tomar un café, así que tenemos que consolarnos con algunas imágenes. Para leer este artículo tienes que imaginarte que llevas una de esas famosas gafas virtuales. Es poco probable que algún día nos inviten a almorzar al palacio de la zarzuela o a tomar un café, así que tenemos que consolarnos con algunas imágenes, como la que facilitaron este lunes con motivo de la visita de Margarita Irradu de Rumanía. Los reyes eméritos nos dejaron entrar un poquito en su hogar, más allá de la famosa escalinata y los espacios que utilizan para las audiencias. En concreto, nos enseñaron una de sus salas favoritas. Se trata de una gran estancia que hemos dividido en tres áreas para que no te pierdas ningún detalle. ¿Preparado? Vamos allá. Aria A esta es la zona en la que posaron junto a Margarita Irradu de Rumanía. A la espalda de Don Felipe y Doña Leticia vemos dos sillones con un tapizado de fondo blanco y flores que también encontramos en el resto de áreas. Justo delante de los sillones hay una pequeña mesa de cristal con un jarrón verde y dos fotografías, en una de ellas aparece María de las Mercedes, la madre de Don Juan Carlos, y la otra es un collage de los ocho nietos de los eméritos divididos entre chicos y chicas y ordenados de mayor a menor edad. Así pues, en la fila de arriba y de izquierda a derecha vemos a Froelán, Juan, Pablo y Miguel. En la fila inferior están Victoria, Federica, Irene, Leonor y Sofía. En la pared, de madera, vemos una chimenea con mármol verde sobre la que están dispuestos un candelabro, una fotografía en la que no se aprecia quien aparece y una cabeza de Buda un adorno que se repite en el área C. Área B Justo delante de donde posan los cuatro reyes con los royals rumanos encontramos otro sed de sofás con el mismo estampado floral. La imagen fue tomada durante la visita de estado del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera, en junio de 2014, días antes de la proclamación de Felipe V. Aquí podemos ver también un gran número de fotografías. Justo al lado de Doña Sofía se encuentra un retrato de la infanta Elena junto a Froelán y Victoria Federica. A la izquierda de Leticia vemos un primer plano de la infanta Sofía de pequeña y a su lado, otro de la princesa Leonor. En la cómoda detrás de la reina aparecen fotografías del príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, de la reina Isabel I y de los grandes duques de Luxemburgo. Una muestra más de la buena relación de los reyes eméritos con los miembros de la realeza europea. Justo al otro lado vemos otra retrato de Don Juan Carlos posando con otros soberanos tomada en el palacio de Buckingham, pincha aquí para ver la imagen original. Cabe destacar que justamente esta semana hemos podido comprobar que la reina Isabel I y tiene en su despacho una imagen de Felipe, Leticia y sus hijas tomada en Marivent. Parece, pues, que el afecto es mutuo. Esta minisalita está presidida por una pintura de la reina Victoria Eugenia, abuela paterna de Don Juan Carlos. También podemos ver dos tapices uno de gran tamaño y otro en forma de columna que representan escenas costumbristas, en este caso unos nobles disfrutando de una jornada de música en el campo. Hay ramos de flores tanto en la mesa principal llena de piezas de cristal, plata y oro como en las otras dos mesitas y la cómoda, que están perfectamente iluminadas con sus respectivas lámparas. Entre las áreas A y B hay una gran puerta que lleva a otra sala con unos sillones blancos y más tapices. Área C en el extremo derecho de las áreas A y B encontramos otra área que da directamente al exterior. Así lo prueba el gran ventanal. Lo podemos ver en esta imagen en la que Don Juan Carlos y Don Felipe están sentados precisamente en el sillón del área B. ¿Qué es lo que se llama? Volvemos a ver el estampado de los sofás, pero esta vez en cuatro sillones repartidos alrededor de una mesita en la que vemos numerosas flores rosas. Lo que realmente llama la atención de esta área son las dos grandes pinturas que adornan la pared. A la izquierda vemos a la infanta Elena en su juventud y a la derecha la infanta Cristina. Las mesitas también están llenas de fotos, pero dada la calidad de la imagen, resulta casi imposible distinguir a alguien. Es cierto que en la de la izquierda podemos intuir una instantánea del día del compromiso de Don Felipe y Doña Leticia, pero poco más. En una mesa alta de madera que separa el área B del C vemos dispuestos una cabeza de Buda y a su lado dos esculturas de diosas hindúes. La puerta que aparece justo detrás y que también vemos en el área da directamente al comedor, que pudimos ver durante un almuerzo que ofrecieron los reyes con motivo del Día de las Fuerzas Armadas en dos.